Hola amigos, espero que lo estén pasando muy pero muy bien, yo soy Deus Expedio y el día de hoy les tengo un video que absolutamente nadie en Youtube ha hecho Un video donde respondo a sus preguntas Pregunta número 1, que opinas sobre las personas que deben su crecimiento al uso de bots y que opinas sobre los bots? Obviamente el uso de bots es algo malo y te puedes arriesgar a que te cierren tu canal Pero el hecho de que yo opine que esté mal no significa que la gente va a dejar de usarlos, eso siempre va a existir Pero creo que usar bots es engañarte a ti mismo, porque son personas que se van a suscribir a tu canal Y no son personas que van a ver tus videos, simplemente va a ser un método de incrementar un número que son números fantasmas Entonces, como recomendación, no usen bots, les pueden cerrar su canal Haz una crítica constructiva de mi canal Otro día, joven, este video es de preguntas ¿Tienes novia? No, en este momento estoy soltero ¿Qué opina usted de esa tal JazzyNV? Creo que es una muy buena Youtuber Creo que tiene mucho carisma Ya lo he dicho anteriormente Y si fuera un poco más constante Que creo que lo está logrando Poco a poco podría ser un canal con más vistas Con más suscriptores Pero requiere de mucha constancia De parte de JazzyNV ¿Con qué Youtuber famosa te casarías? ¿A cuál te cogerías? ¿Y a cuál matarías? Mataría a Brittany Jazz ¿Por qué? Porque es una troll y nadie quiere a los trolls Aparte se ve que tiene como una actitud muy pedante No sé si seré yo Me cogería a Marcela Sí, Marcela Y tiene dos grandes razones por las que justificaría mi respuesta Y me casaría con Miumiku Miao No sé por qué Pero es súper kawaii, súper tierna Creo que tiene novio, de hecho No sé, pero sí me casaría con ella ¿Ganas algún dinerillo con tus videos? Sí, obviamente gano algún dinero con mis videos No es la gran cosa No puedo, pero ni de chiste vivir con eso Pero es algún dinero que de hecho Mes a mes Con eso pago algunas cosas De hecho Netflix sale de ahí Y algunas cosas que voy comprando para el canal Van saliendo de ahí De hecho La cámara Casi que la mitad de la cámara salió de ese dinero Obviamente lo ahorré casi que durante un año Y algunas cosas como micrófonos que uso Como Algunas cosas que utilizo para el canal Salen de ese dinero Y también tengo Planeado Tengo que comprar algunas cosas más Como trípode Como luces Como un micrófono nuevo El que tengo no está muy bien que digamos Y todo ese dinero sale de ahí Entonces se podría decir Que el dinero que gano de YouTube Lo invierto en YouTube Todo lo que dije anteriormente Está plasmado en esta imagen Y sí, esto es spam ¡Span ninja! ¿Por qué tu canal se llama Deus Expedio? Esta es una pregunta Que me han hecho desde siempre Y creo que voy a tener que estarla respondiendo Por los siglos de los siglos a menos Mi canal se llama Deus Expedio Porque durante mucho tiempo Jugué Ragnarok Online Y en el servidor que yo jugaba El mejor jugador Era Se llamaba Deus Expedio Y era alguien como legendario Como que verlo era como ¡Wow! Ahí está Deus Expedio Y el servidor en el que yo jugaba Cerró Y cuando me creé esta cuenta Era una cuenta que yo iba a utilizar Simplemente como para comentar Como para No sé Y se me ocurrió ponerle Deus Expedio En memoria a ese jugador Que era el mejor jugador Del servidor de Ragnarok Online Entonces por eso se llama Deus Expedio Y no tiene absolutamente nada que ver Con el juego Deus Ex Que mucha gente piensa que ahí viene el nombre del canal Si tienen la oportunidad de pedir un solo deseo No vale pedir tener más ¿Cuál sería? Poder viajar en el tiempo Creo que si pudiera viajar en el tiempo Tendría muchas cosas De hecho podría ver Que número cae en la lotería Regresar a un día anterior Comprar ese número Y podría ser muchas cosas interesantes Si pudiera viajar en el tiempo ¿Alguna cap Que me recomiendes Para empezar? No muy cara Gracias ¿Me aceptas en tu familia? Una capturadora Que ahorita está muy barata Es la capturadora El gato La primera No la HD60 Sino que ya como salió la HD60 La capturadora El gato Está más barata Y de hecho Esa capturadora Yo la tenía Y grababa Grababa gameplays Con esa capturadora Y funciona muy bien ¿Me aceptarías en tu familia? Déjame pensarlo ¿Te llama la atención Alguna youtuber de tu país? Si es así ¿Cuál? Hay una youtuber Que es muy linda Muy femenina Que no sé Como que Es muy bonita Y me llama bastante La atención Su nombre es ¿Cuáles son tus videojuegos favoritos Respectivamente De Sony Microsoft Y Nintendo? Mi juego favorito De Nintendo Es la saga Zelda De Microsoft Gears of War Y de Sony El videojuego Que más me gustó En su época Cuando esa saga Pertenecía A Sony Era Crash Bandicoot Los juegos De Playstation 1 Eran mis juegos Favoritos De la vida Y podría jugarlos Durante la eternidad ¿Plané a llegar lejos Con Youtube? Me gustaría Llegar muy lejos En Youtube Sin embargo No es que me esté Afanando en eso Ni que sea uno De mis propósitos Llegar lejos En Youtube Y que tengo que hacerlo Porque tiene que suceder No Simplemente Si sucede Bueno Y si no Tampoco Si no llegara lejos En Youtube Que ya llevo Casi tres años En esto Y no he llegado Lejos No ha sucedido Voy a seguir Haciendo videos De igual manera Como si no llegara Lejos En Youtube Y bueno amigos Esas fueron Todas las preguntas Que ustedes me dejaron En el video Donde estaba Recolectando preguntas Si ustedes quieren Otro video Como este Dejen sus preguntas En la caja De comentarios Espero que les haya gustado Este video Si les gusto Háganlo saber Con un like Si no También dejen un dislike Y nos vemos Hasta la próxima Chao No olvides suscribirte Darle like Compartir Y activar Las notificaciones We've been stuck Now so long When it's not The start From one For the last Try I'm gonna get The ending Right You can't Stop This To be continued Gracias.